Oh, oh, oh Hago algunos versos copiados de lo cierto Mezclo vida, luz y rock Busco ese cariño de alguien que me entienda Que me quiera como soy Hago, hago, hago Hago, hago, hago Hago, 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 hago Hago algunos versos copiados de lo cierto Mezclo vida, luz y rock A veces me parece que todo es diferente Que sueltan en mi meta el sol Amor, amor, amor Hago, hago, hago Hago, 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 hago Hago, 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 hago Hago, 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 hago Hago, 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 hago